Buenas tardes para todos, para todas, que deberíamos contarles un poco el motivo de nuestro viaje. Bueno, se firmó con la provincia de San Luis un financiamiento para el fortalecimiento institucional, para la incorporación de tecnología también para mejorar o para modernizar los procesos de administración. Y un dato importante, estuvimos recorriendo parte de lo que es el plan forestal de la provincia de San Luis, porque desde el gobierno nacional vemos en este plan de forestación de las rutas, en este plan de gestión ambiental, un modelo exitoso, un modelo que funciona, que tiene constancia, que se trabaja de manera coordinada con Vialidad Nacional, con la empresa de forestación, que se trabaja también con los municipios. El gobierno nacional está diseñando un plan nacional de forestación y vemos en San Luis uno de los modelos exitosos para tener en cuenta. Después estuvimos recorriendo con el gobernador, el hospital Carrillo, estuvimos viendo esa obra fantástica, ese nivel de gestión, de atención, de profesionalismo, de innovación tecnológica a la hora de gestionar la salud en la provincia de San Luis. Queremos felicitarlos, queremos felicitar al pueblo de San Luis por tener un hospital como ese, queremos felicitar y queremos poner en valor por tener un nivel humano, un nivel profesional, un nivel de servicio de salud que, como muy bien nos decía la directora del hospital, como muy bien nos decía el gobernador, tiene un sistema de gestión que es único en Argentina. También estuvimos recorriendo la ruta 147, estuvimos viendo los avances en el puente Favaloro, estuvimos charlando también antes sobre el modelo productivo de la provincia de San Luis. San Luis sigue siendo un ejemplo en cuanto a la planificación y al orden del modelo productivo. Estuvimos analizando las obras necesarias que requiere la provincia de San Luis para desarrollarse, para terminar de potenciar o para poder potenciar su perfil productivo. Hablamos de los acueductos, hablamos del rol de los frigoríficos, hablamos de ganadería, hablamos de zonas donde se está probando la plantación de alfalfa para exportación, hablamos de comercio, turismo, hablamos de producción en general, hablamos de generación de empleo y siempre con el espíritu de apostar a la producción, apostar al trabajo, apostar a que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia puedan tener cada día mejores condiciones de vida y también a la articulación entre nación, provincia y municipios. Gracias.